Si quieres pasar al siguiente nivel y crear tu empresa en Ecuador 100% en línea, aquí te traigo 5 pasos que debes seguir que puede que te hagan economizar mucho dinero. A mi parecer, lo más exitoso que ha tenido la Ley Orgánica de Emprendimiento del Ecuador es permitir la constitución de las sociedades por acciones simplificadas, las famosas SAS, que son empresas igual de fuertes que cualquier otra empresa SA o limitadas. Obviamente tienen ciertas restricciones en actividades económicas. Con una SAS no puedes crear un banco, con una SAS no puedes crear una compañía de seguros ni una cooperativa de taxis, entre otras pequeñas restricciones, pero por el resto de actividades puedes realizar una gran cantidad de actividades económicas. Incluso con una SAS puedes crear una empresa verde, una empresa de beneficio e interés colectivo, que puedes revisar más información en mi perfil. El primer paso antes de constituir tu empresa SAS, yo te recomiendo establecer un presupuesto o un plan de negocios. El error que vemos día a día que cometen muchos emprendedores es lanzarse a constituir una compañía sin conocer las obligaciones y ni siquiera los beneficios. Ya les he mencionado en videos anteriores que a la SAS las usan para proteger el patrimonio personal, para formalizar la empresa. O sea, ya no trabajar solo con mi RUC como persona natural, sino que ya tener una empresa como persona jurídica. Aunque no se confundan, el RUC de persona natural no tiene que ver nada con el RUC de empresa. En una SAS puedes crear acciones, tener inversionistas. Luego, si tu negocio va bien, puedes ceder tus acciones por una posible inversión. Tienen ciertos beneficios tributarios. Puedes participar en compras públicas. Tus cuentas bancarias tienen más respaldo, más prestigio, porque a tus clientes no les vas a compartir la cuenta a nombre de Pablito o de Pedrito, si no les aparecerá una cuenta empresarial. Y en fin, comenta beneficios si quieres que hable más al respecto. En resumen, te digo que así no facture tu empresa en principio. Al menos presupuestate unos 800 dólares por honorarios con contadores para las declaraciones de IVA, ATS, impuesto a la renta, ya que una SAS es obligada a llevar contabilidad. Y para la presentación de estados financieros. Recuerda que la SAS, las multas de la super de compañías, van desde un salario básico unificado. La super no perdona. He visto emprendedores con miles de dólares en multas. Ten mucho cuidado con eso. Y en sí, no mires esto como malo. Estas obligaciones te ayudan a que mantengas tus finanzas en orden. Y que puedas empezar de cero con esta persona jurídica. Paso número 2. Firma electrónica. Todos los accionistas, o si eres un solo accionista, van a requerir una firma electrónica en archivo. Obviamente, si quieres hacer la constitución electrónica. Yo te recomiendo facturayfirma.com. Puedes usar mi código de descuento Profesores C. Y si tú no usas firma electrónica normalmente, para constituir la empresa, solo solicita una de 30 días a lo mucho. Ya que una vez constituida la empresa, vas a requerir de otra firma electrónica ya definitiva. Pero esta vez una firma electrónica anclada a la empresa. En resumen, todos los que vayan a firmar en el estatuto de la compañía, necesitan la firma electrónica. Paso número 3. La reserva de denominación. Tengo un video que dejaré en la descripción o en los comentarios. Donde les explico sobre esta reserva que no es más que revisar el nombre de tu empresa. El nombre jurídico. Cómo aparecerán los cheques en las cuentas de banco. En fin. Siempre búscate una peculiaridad. En otras palabras, pueden ser iniciales. Puede ser algo bien único, no palabras generales. Crea un nombre corto. Y si es que tú tienes pensado hacer varias actividades económicas, te recomiendo hacer un nombre genérico. Que pueda cubrir varios campos de actividades económicas. Por ejemplo, he visto emprendedores que tienen clínicas y a su vez venden equipos de computación. Y hacen una empresa SaaS como el centro de operación. Ahí le facturan todo y tienen dos giros de negocio. Paso número 4. Investiga sobre las actividades económicas. Busca en Google código CEU 4.0 Super de compañías. Y aquí revisa las actividades económicas que tú quieres ejercer. Ya haz una selección de la actividad principal. Reserva el código. Y de las actividades secundarias. En este punto, sí te recomiendo asesoría. Si bien una SaaS la puedes crear por tu cuenta. Pero recuerda que a veces hay ciertas actividades económicas que tienen obligaciones adicionales. Como por ejemplo, los sujetos obligados a reportar a la unidad de análisis financiero a la UAFE. Entre las más conocidas actividades son empresas inmobiliarias y agencias u operadores turísticos. Si tú obligadamente tienes que realizar esas actividades, ahí ya pues debes seleccionar esa actividad. Pero toma en cuenta que deberás presentar el reporte de operaciones sospechosas ante la unidad de análisis financiero. Eso es con un oficial de cumplimiento. Que es como una especie de contador que tiene cierto permiso con la super de compañías. Y eso obviamente tiene su costo. Pero si es que tú no vas a ofrecer esos servicios directamente. Lo que te recomiendo es que hagas un análisis de otras actividades económicas que no tengan esta obligación. Y por último el paso número 5. Una vez constituida la compañía. Que eso se hace directamente aquí en el portal de constitución de compañías de la super de compañías. Debes registrarte como usuario. Hacer la reserva de denominación y constituir la compañía. Si tú entiendes términos jurídicos y ya conoces cómo es el tema. Puedes constituir tu compañía sin necesidad de abogado. Pero siempre es recomendable la guía de un profesional que ya haya constituido estas compañías. Que a veces puedes seleccionar algo mal y te puede costar más caro. En todo caso si tú lo entiendes bien dale hazlo tú mismo. Ya cuando se envía la constitución. Recuerda que tienes obligaciones con el SRI y con la super de compañías. Tendrás 30 días a partir de la constitución para presentar los estados de situación inicial. Con firma de un contador autorizado. Tendrás que presentar el estado de situación financiera. Donde registres el capital suscrito que asignaste. A ver si lo pagaste en efectivo. O primero abriste la cuenta bancaria. Segundo el estado de resultado integral. Nómida de accionistas. Nómida de socios. Administradores. Comprobante de depósito. El asiento diario. Obviamente todo eso lo hace una contadora. Mantener una SAS no es caro comparado con otro tipo de empresas. Pero tampoco es gratis. Si quieres que te ayude en todo el proceso. Generalmente puede demorar hasta unos 5 días. 1 o 2 días. En seleccionar las actividades económicas que mejor te convengan. Ya el proceso de constitución es un solo día. Donde hacemos una reunión vía Zoom. Ya preparados todos los datos en la super de compañías. Ese día leemos el estatuto. Enviamos todos de acuerdo. Firmamos con firmas electrónicas. Si bien el capital suscrito puedes ponerlo desde un dólar. Pero yo le recomiendo unos 100 dólares en adelante. Para tener 100 acciones de un dólar. Y lo bueno de esto es que no necesitas escritura pública. No necesitas un notario. A menos que quieras poner un bien a nombre de la empresa. La SAS tiene responsabilidad limitada. Significa que cualquier demanda. Los accionistas solo responden por su participación. De esta manera proteges tu patrimonio. Si la SAS se constituyó con 100 dólares y tú tienes 50 dólares. A ti solo te quitarán 50 dólares. Obviamente en el caso de estas eventualidades. Si quieres que personalmente te ayude a constituir tu compañía. Visita soporte.press.sas. Y ahí puedes usar mi código de descuento. O en la misma página previamente puedes solicitar una asesoría por WhatsApp. Donde yo personalmente te escribiré. Y podrás resolver tus dudas antes de iniciar tu empresa SAS. Toda la información te la dejaré en la descripción o en los comentarios. Que tengan un excelente día.